os doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el que vamos a hacer un unboxing de una nueva impresora pero antes vamos a hablar un poquito de qué es lo que nos viene en la caja esta nueva impresora es la que estáis viendo aquí delante es de los creadores de la jg aurora a 5 de la cual hemos hecho una review en el canal hace algún tiempo y digamos que es la nueva impresora mejorada donde en teoría han aprendido de los errores de máquinas anteriores y han sacado pues una máquina muy parecida al estándar que estamos encontrando hoy en día como ender 3 tebo flash o tebo tornado la alfa wisse que vimos hace algún tiempo aquí tenemos algunas imágenes como siempre vemos un motor en zeta se mueve por perfiles uber slot todo menos la cámara cama se mueve por varillas lisas y eso vamos a tener que ver si es un hándicap o funciona correctamente el soporte de la bobina lo lleva en un lateral en vez de tenerlo como la ender encima de la estructura que siempre aporta un poco de vibración a las impresiones el precio de esta máquina creo que va a salir sobre los 250 260 euros por lo que tenemos que ver si merece la pena y después nada vemos aquí pues un poquito cuáles son las dimensiones de impresión 220 por 220 por 250 no le de 0.4 filamento de 1.75 milímetros soporta play abs ptg también sin problemas materiales como pasa con la ender de más temperatura que suban de 250 grados vais a tener que cambiar el extrusor la plataforma de impresión adhesiva que trae muchas impresoras hoy en día tiene recuperación de impresión por fallo de corriente esto es nuevo tiene también una recuperación por caso de extracción accidental de la tarjeta de memoria esto no lo he visto a ver qué tal funciona después tiene también vemos sensor de filamento así que nada vamos ahora a ver las piezas que nos encontramos después de haber hecho las presentaciones pues vamos a ponernos a ver cómo viene dentro del paquete que es de estas impresoras que son bastante fáciles de montar no tendrá mucha historia bien lo primero ver si he tenido suerte de que ésta sea la parte superior porque hay veces que es difícil saber si la impresora la estamos abriendo del derecho del revés pero en principio parece que sí que tenemos suerte ya que veo aquí una etiquetilla que veis que nos dice antes de encender por favor mira las instrucciones en el pendrive bueno no creo que tengamos mucha cosa que leer viene bastante bien protegidos para que no venga bailando vamos a irlos cortando porque si no no puedo quitar esta parte de plástico que lo primero que me encuentro aquí arriba es esta bolsita no sé si me deja entrever de que puede que el montaje me lleve algo más de tiempo porque veo que aquí viene una correa que puede ser del eje de la cama o del eje x vemos también el cable usb una pequeña muestra de filamento no viene mucho y aquí unos rodamientos que tiene pinta de ser parte de un tensor así que sí confirmado pues va a haber que montar y no es tan fácil como por ejemplo la ender 3 o la última y tex a 20 pues será casi coser y cantar dos tornillos y ya iba este tiene algo más de miga nos vamos a entretener un poquito aparto esto por aquí y vamos a comenzar quitando este plástico de arriba tiramos después de haber hecho todos los cortes y liberarlo y de momento nos encontramos lo que es la plataforma la base que veis que tiene aquí su correa está apretada con unas bridas para que no se mueva la cama con esto ya deduzco que el montaje que voy a tener que hacer es en el eje x vemos por aquí cosas como esto que es un soporte para la bobina de filamento lo apartamos vemos esta pieza de aquí que ya viene premontada que seguramente va en este sentido hacia la derecha posiblemente que es parte de la construcción del eje x veis que viene con ruedas cnc para moverse por los perfiles y todas las piezas son como de chapa plegada para hacer la forma necesaria y la verdad que tiene bastante buena pinta si seguimos mirando aquí hay un compartimento quito esta pieza viene bastante comprimido y esto es el carro del extrusor que veis que viene ya prácticamente pre montado aquí lo que no me ha gustado ya que viene una bolsa lo que es todo el tema de cable usb correa y tal pues también era muy fácil el tubo bowden meterlo en esa bolsa que es mejor que esté un poco más estirado que así doblado esto va a haber que enderezarlo antes de montarlo porque estas curvas así a veces quedan por dentro dobladas y después se nos atranca el filamento aquí podemos ver que el extrusor tiene en el propio bloque el final de carrera vemos un extrusor corto estilo creality y el ventilador de capa que está peligrosamente cerca del cubo calentador esto va a haber que hacer una pequeña ñapa con cinta captain porque si no en un par de impresiones lo va a derretir seguro también vemos ruedas cnc de las buenas continuamos por este lado y aquí me encuentro otra que a ver también si la hemos sacado pues esta es otra pieza chapa plegada con ruedas cnc que es el soporte para el otro extremo del eje x aquí aprovecho para decir que hay que controlar algo que estoy viendo ahora y es que las ruedas cnc unas giran bien y está por ejemplo gira mal se nota el tacto que va más dura hay que darle un repaso por si fuera necesario aflojar un poco alguna de las tuercas siempre hay que controlar que las ruedas giran libremente y perfectamente y en principio parece que sólo nos queda la parte de la base y la electrónica que viene prácticamente premontada me da la sensación sí que tenemos otro que también lo quito y tenemos la parte de la cama con la pantalla y la electrónica toda entera y en el lado derecho nos viene el cableado justo debajo de este lateral viene perfilería pero no la la hemos quitado sin quitar antes la base voy a tirar de aquí para levantarla entera y lo bueno de esta base también vemos que no nos viene cerrada le vemos las tripas por lo que luego os enseñaré qué tipo de placa nos trae voy a quitar esto entero y también lo apartamos seguimos quitando cosillas tenemos por un lado cable de corriente que no nos venía en la bolsa nos viene aquí debajo después tenemos otro compartimento aquí en el que nos vienen por un lado motor de zeta que veis que tiene un acoplador macizo solo un motor para zeta y por otro lado tenemos aquí lo que es el motor del extrusor que es de plástico rodamiento acanalado y una polea extrusora mk7 bien y por último veis que de momento he sacado cosas pero no tengo ni la estructura de zeta ni el perfil del eje x por lo tanto yo creo que eso tiene que venir aquí en este lateral que nos vienen justo en dos paquetes separados la perfilería que vais a necesitar voy a apartarlo y ahora vamos a verlo todo junto bien pues aquí tenéis una idea general de todo lo que nos ha venido con la máquina que hemos ido desglosando a la medida que lo he ido sacando y lo único extra que me he encontrado ha sido al quitar la perfilería veis que me venía por un lado esta pieza que no tengo mucha idea de que será pero parece como una tapa que cubre algo y también me venía en medio de un perfil el husillo tener cuidado con él porque viene engrasado con una especie de líquido azul que ya me lo he encontrado por ejemplo en la jota aurora y que mancha bastante por eso de momento no lo he quitado de ahí nos viene una lámina de impresión la cual quiero ver ya que trae pinzas no viene pegada no es imantada tampoco por eso trae las pinzas es una cosa que para mí bueno me gusta porque si yo por ejemplo ahora quiero usar la máquina me es más sencillo quitar esa lámina usarla con cristal y no tener que andar rascando en la plataforma restos de pegamento lo que si hay que controlar es que la cama veis que utiliza un conector no tiene soldado directamente y hay que controlarlo porque si recordáis máquinas como la anet este tipo de conectores de plástico con el uso y si usabais temperaturas elevadas solían incluso llegar a fundirse así que de vez en cuando hay que echarle un ojo y si detectamos algún cambio de color tirando a marrón en el conector automáticamente hay que desoldarlo y soldarle directamente el cableado perfiles vienen perforados y mecanizados para que encajen justo donde deben ahora en cuanto a la electrónica tenemos todo abierto y tenemos acceso directo a la fuente de alimentación podríamos llegar a las clavijas de conexión es bastante sencillo simplemente quitando este tornillo y este de aquí del fondo sale esta tapa y podemos llegar a las clavijas de conexión de la fuente para conectar otras cosas en cuanto a la electrónica veis que es un diseño propietario eso nos va a dar algún quebradero de cabeza porque no sé si vamos a poder actualizar el firmware el chip en sí es compatible con arduino es un ATmega pero en la placa lo único que veo es esto en chino que pone magic y unas letras versión 1.0 por lo que es algo totalmente cerrado no tenemos posibilidades de expandir con ningún conector más vienen todos ocupados no se puede poner un segundo extrusor y los finales de carrera no sé si lo llegamos a ver aquí con un poquito más de luz tenemos conectados y mínimo Z mínimo y X máximo tenemos una conexión para X mínimo por si quisiéramos cambiarlo pero en la placa las conexiones de IMAX y ZMAX no tenemos clavijas tenemos un hueco con los agujeros un detallito los drivers que traen para los motores son estos están desnudos eso no me gusta nada porque veis que no hay ventilador refrescando la electrónica no sé si eso nos va a dar problemas a medio plazo los drivers tampoco tienen regulación de potencia ya vienen regulados a una potencia específica el Z no tiene regulación ninguno y no sabemos qué tipo de driver es pero he sacado una foto a la numeración del driver y vamos a ver para terminar qué driver realmente trae esta electrónica bien pues el driver veis aquí en esta foto que he sacado es de este estilo que lo he localizado y nada el único que hay que decir es que este tipo de drivers son A498X sabéis que hay versión 0 versión 2 que en principio son de baja corriente y no necesitan ventilación pero yo no estoy tan seguro de que no sea necesario por lo menos un disipador nunca he visto unos drivers de impresora 3D sin disipador en la electrónica puede que en impresiones largas nos llegue a dar algún tipo de problema la pantalla es una lcd full graphics que no tiene mucho más misterio vamos a salir de dudas se nos decía en la página web donde se nos habla de las características que la dimensión de impresión era 220 pero no la cama mide 235 x 235 como las impresoras que están saliendo últimamente después en cuanto a qué viene dentro del pendrive encontramos dos carpetas que ponen mac y windows donde nos viene para instalar versiones de cura y después la instalación del propio programa de cura la última versión y cómo configurar la impresora es lo típico de mantenimientos y problemas que puedan surgir con la máquina y por último nos viene un gcode para hacer una prueba de impresión así que en principio nada más dejamos aquí el unboxing el siguiente vídeo va a ser del montaje y mejoras que vaya viendo sobre la marcha que podemos hacer a la máquina y la vamos a testear bien para ver si es necesario o no como os decía toquetear un poco el tema de la electrónica porque ahí sí que por lo menos desconfío un poquito de que no vaya a ser necesario poner esos disipadores me despido hasta el siguiente vídeo un saludo a todos un saludo a todos